Dale, ponételo. Le regalaron un camisolín. ¿Un camisolín? Sí, tengo que saludarlo, amigo. ¿Cómo estás de acá? Ay, nuestro amigo. Chicha, Bobby, vení. Saludalo al señor, Bobby, salúdalo. Saludalo. Bueno, no te enseñó más, chicha. Gran amigo del portal. Bueno, atención. Bueno, entonces. En todos los ambientes de tu casa, los cuidás porque Frontline se hace extensivo a todo el hogar. ¿Está eso ahí? Chao. Claro. Elegí Frontline Plus, la pipeta más recomendada por los veterinarios. Inclusive los veterinarios también. ¿Los veterinarios también? Los veterinarios sí, qué rara beberreta que tenés, mamá. Quieres que te lo sacrifiquen, los veterinarios. Bueno, ahora, muy importante, ¿hay otra variante más de veterinario? No, no, no. Esa es muy ordinaria. No, no. Hay veterinarios que no le cobran a la señora, le hacen un canje. Raúl, basta. Memorizá esto, por la salud y la felicidad de los perros. A ver, a ver. Frontline, elimina pulgas y garrapatas. Frontline Plus, evita además que huevos y larvas infecten tu casa. Frontline, contra pulgas y garrapatas, nada funciona mejor. Bueno, había siete. Los adoptaron a todos los que estaban abandonados. Quedó esta. Sí, quedó la número 13, hembra. Y no, también, en un cachorro con agua para ahogar. Estaban todos. En agua para ahogar. ¿Cómo pueden? ¿Cómo hacen para hacer? Bueno, en la Argentina se han hecho otras cosas infinitamente peores. Es el medio de los más chiquitos. Bueno, recién me dijo, recién me dijo, no, no me ofrezcas. ¿Quién me va a adoptar a mí que soy negra? No. Soy negra. Mirála, la cachorrita. Por favor. La vengan a buscar. Es muy chuchuli. ¿Estás imbuido del espíritu veterinario? Esta chuchuli. El chuchuli total, Raúl. La tenés en tu vida. Raúl, que la vengan a buscar directamente a Esparza 37, ¿eh? Nada de llamar por teléfono. La vienen a buscar hoy. ¿Ahora, en este momento? Ya, ya. Ahora. Suena a la cilera y adopción. Adopción. Gracias, ¿eh? Muchas gracias, eh. Gracias a vos. Grupo de señoras que ven. Hice un perro. Mirá cómo manejó. Ay, mirá cómo... Mirá qué sexy que... ¿Querés que te haga un carlito? ¿Querés que te haga un carlito? Por favor. Un carlito, ¿no querés que te haga? Decí que sí. ¿No sabés quién es Carlito Chaplin? ¿Qué? ¿No vas al cine vos? Ah, pensé que era el que se comía el carlito. ¿Cuándo vas al cine? A ver los hermanos, van, carol yot y vas cerquitos. ¿Pero dónde? ¿En retro? Raúl, ya no... Mirá, te voy a hacer un carlito, un chaplito. Dale, dale. Lo saco perfecto, mirá, ¿eh? Plano general, mirá. Traten de no reír allá porque lo veo todo. Ay, no, por favor. Chicos, respeto. Ante todo respeto. Ante todo respeto al artista, ¿eh? El espacio también. Muy bien. Aplausos. Dale. Por favor, de frente, hacelo de frente. Hacelo de frente también. Hace doblas y, ¿ves? Cuando tenés que doblar, en vez de doblar así, tenés que hacer así, a gran Carlito. No debería explicarlo, ¿no? Pero el porqué de tanta pavada nuestra es porque para sobrellevar la tribuna del dolor. La tribuna del dolor, sobrellevar, ¿no? Yo estaba pensando...